¿Se acuerdan de los cines pequeñitos que tengo un playlist? Bueno, acá está, mira, la mamá, el papá y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los siete grandotes. Y justo me estaba comiendo un pancito recién salido del horno, pero bueno, se los tendré que dar a ellos. Mira, vamos a ver si la mamá y el papá se lo comen. Nada, dejan que los hijos coman. Ay, todavía están plomos. A ver, le voy a tirar a la mamá a ver qué pasa. Nada, no se pelea con el hijo. A ver, más cerquita. Ay, ya se lo comió.